Aquí tenemos una cascada preciosa y un paseo maravilloso. Se oyen los pajaritos, el agua, se oye el silencio. ¡Qué preciosidad! Valde la Texas. Tienes que venir a conocerlo. Si te caes, no metas el agua en la cámara del agua. Salimos de la carretera nacional con dirección a Valde la Texas. Y vemos en la misma entrada de la carretera un pueblo allá a lo lejos metido en la naturaleza. ¡Hola! Estamos en Valde la Texas. Es un pueblecito del Valle de Sedano. Y esto sí que es pura naturaleza, tranquilidad. Solo se oye el rumor del agua, los pajaritos. ¡Qué maravilla! ¡Precioso! Aquí el que quiera desconectar y estar unos días en paz, pues es el sitio ideal. El agua, el agua, sí, sí. Hasta que se oye la cascada. A ver si os gusta el vídeo, porque a mí el sitio me ha encantado. Y la cascada no habla de ella. Sí, la cascada, pues hoy que ya la verás, ¿no? Así que iniciamos el sendero hacia la cascada. Y nos encontramos con esta espectacular imagen. ¡Suscríbete al canal! Si te caes, no metas el agua en la cama del agua. Si te caes, no te caes, no te caes, no te caes. Si te caes, no te caes, no te caes, no te caes. Si te caes, no te caes, no te caes. Si te caes, no te caes, no te caes. No te caes. No te caes. No te caes, 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 no te caes, no te caes. 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 La Catedral de Búrgolas Reliquias Queda un poquito del arco del siglo XVII que hicieron con eso, la armeta que hay aquí del siglo XVIII Y la verdad que es un paseo muy bonito, de media horita Luego tenemos también la ruta circular del Cañón del Ebro Es una ruta que tenemos roto el puente desde hace seis años, estamos peleando por ello Y mientras tanto hemos hecho una alternativa a los descuertos Es una ruta circular que en tres horas ves todo el puerto del Cañón del Ebro No pasas por pesquera, que es una pena, seguimos peleando por ello Pero se ve, mi madre era cortiguera y bajaba por ello cuando tenía ocho años, tiene ochenta y cinco Es el camino que hemos rehabilitado Tiene ahí ese recomejo, la verdad que es un paseo muy bonito Y luego hay un senderito por al lado del río Que pasa por la cascadita, un saltito de agua Aquí es donde él te daba el agua al pueblo y los alrededores Era la central Y de ahí se va paseando hasta un antiguarniario del siglo XVIII Ese paseo es muy bonito porque es como que estás metiéndote en la selva, hasta ahí en los saltitos de agua Y luego vuelve por otro lado, o sea que tienes paseos para tres horas, para media hora, para una hora Para sentarte en la terraza tomándote la tormenta Para elegir Y termina en el barrio Nosotros hemos visto, viendo el caminito de abajo, hemos llegado hasta la cascada Pero hemos visto que ya sube una subida por arriba Este es el que va hasta el baneario Son rutitas todas muy fáciles de hacer O sea que hay que venir a Valde la Teja No lo perdáis Es comida muy rica Trabajamos lo que trabaja mi madre Voy a otorgar la cazuela cinco horas El bacalao que está por nosotros Entre cor, chuletero Y unas truquetas estruquetas Y se come aquí, te lo amo ¡De lujo! Con esa se pelea Con esa se pelea, a los fines de la vida Y luego dependemos del tiempo Yo por ejemplo, hace bueno, doy ochenta comidas No te malo Que guay, mirad a donde he estado Que bien Hola Estamos en el mesón Valde la Teja En la mesa nos enamoramos En la mesa de los enamorados Después de cincuenta años Seguimos enamorados Que no me veo A ver que estoy aquí, muchacha Esto es de menú del día La lubita roja Con choricito casero Morcillita de Tere Que es buenísima Y tocilito casero Y ensaladita hoy Tenemos en menú del día El salmón ahumado Con quesito fresco Gracias Esta es la doradita al horno Que nos trae de Cantabria La hacemos al horno Con un poquito de verdurita Y está rica, rica El tigre Le hacemos con cebolla caramelizada A varilla El mejillón Y la bechamel Echamos un poquito de jerez Para potenciar el sabor Y la bechamel Justo antes de entrar al pueblo Tenemos el aparcamiento Y ahí dejamos nuestra caravana Salimos a dar un paseo nocturno Por el pueblo Y nos sorprende Lo bien iluminado que está Los faroles colocados Estratégicamente en cada esquina Emiten una cálida luz Que resalta la textura de las paredes ¡Suscríbete! 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 Hacemos el sendero que conduce al balneario Abandonado Es precioso Seguimos la trayectoria del río Y encontramos Portantes saltos de agua La vegetación nos cubre por completo Sentimos una paz Y un bienestar indescriptible ¡Suscríbete! 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 Encontramos una pequeña capilla al aire libre ¡Suscríbete! 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 Es un altar en el campo, cerca del balneario Estamos en el balneario Val de la Teja Cerrado y abandonado desde 2009 Según parece, este establecimiento se cerró por motivos de competencias Y protección de las aguas del manantial En 1880, cuando se supo que las aguas del manantial Tenían propiedades minero-medicinales Y el dueño del terreno por el que pasaban Vendió dos terceras partes a otros tantos socios Comenzó la vida del balneario de Val de la Teja Ahora, después de 15 años cerrado y sumergido En los rescoldos de un tremendo laberinto jurídico y administrativo Que ya terminó La que fuera Popular Casa de Aguas languidece En una de las zonas más frondosas de la provincia de Burgos Sin que hasta ahora parezca que tenga un futuro más o menos despejado Quizá la incertidumbre y el olvido sobre su entorno Ha caído la desidia El río Rudrón, a la altura de la pasarela del balneario Se encuentra atascado y lleno de restos de basura Los ayuntamientos de la zona han puesto muchas veces sus esperanzas Para la dinamización del entorno Y la creación de puestos de trabajo Es una pena que un lugar encantador como este Tan beneficioso para la salud y para los vecinos del valle Por motivos burocráticos haya quedado en el olvido Flor y me amo Gracias Hola Hola Hoy hacemos el sendero para ir a la ermita De Santa Fe en Tola y Santa Elena Eso es Y bueno pues Ahí veréis Mira que vistas En un principio no pensábamos venir Porque no veíamos mucho interés en el pueblo Parecía que eran cuatro casitas y poco más Pero nada decidimos de venir Y nos hemos alegrado un montón Porque llevamos aquí ya tres días Que solamente veníamos a pasar un día a irnos Y bueno se nos van a quedar cosas pendientes Hay muchos senderos Muchas cascadas Arboledas Hay un bosque de encinas precioso Hay un sendero para ir al Cañón del Ebro Y verlo en todo su esplendor Y la verdad es que Es una maravilla Está muy cerca de Ormaneja del Castillo Y pasar un día por aquí Porque merece la pena Es precioso el pueblo Muy tranquilo Hay dos restaurantes Buenísimos Y bueno ¿Qué más puedo decir? Que veáis el vídeo Y que ya aguántate un momento Estamos súper preparada Yo vengo listo de papeles Y ella tan fresca Habían dicho que esto era una subidita Bueno Así Que se podía hacer Suavita Pero hay que descansar varias veces Porque ya cuesta Ya cuesta La madre que me parió Joder Bueno ya nos estamos metiendo otra vez En una zona tenebrosa Donde los árboles Donde los árboles La rama nos juguen En una zona Donde nada más que nos vemos Ana María y yo Hay que traer agua Hay que traer agua Porque de verdad hay que beber Bueno estamos llegando A un poblado Que cierro Pero claro no me extraña Que esté abandonado Que hay más de un kilómetro De subida Joder Ahí hay otra construcción Y no sé dónde va Mira Y ahí estaría la campana Hemos llegado Hemos llegado Al pueblo abandonado De Ciero Que está a medio camino De la ermita Según tenemos entendido Fue abandonado Hace 100 años Que fue Cuando se fundó El pueblo actual De Val de la Teja Dejamos la ruina Del pueblo Ciero Atrás Y su iglesia Guadalajara Vaya zona Vaya, vaya, vaya Esto es precioso Tranquilo Y Verde, verde Qué bonito Qué paz Venga Ana Mari Te veo el sombrero Ya se ve más cerquita Venga, ahí está En todo lo alto Bueno, Ana Mari Ya por fin se sentamos Ay, por Dios Porque mira todavía Lo que queda Para subir ahí arriba Por Dios Por fin llegamos La ermita se encuentra En lo más alto La ermita se encuentra La ermita se encuentra Vaya, vaya, vaya La ermita se encuentra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un poco antes. Hola. Hola. Estamos en el asador Santa Centola de Valde la Teja. Y bueno, vamos a comer aquí, ver qué tal es la comida. Espera. Ya nos han puesto el primer entrante, que son unos boletos con hojaldre. Que a ver cómo... Tiene una pinta... Que no veas. Espérate, a ver cómo estáis. Mmm. Riquísimo. Y yo soy muy exigente, ¿eh? Claro, que me encanta. Vamos con las chuletillas de leche. Oh, qué maravilla. Churro de Castilla. Ah. Anda, que no, eh. Anda, Elías. Fenómeno. Estupendo. Muy bien. Qué cara tiene. Muy bien. Gracias. A la vez. Un poco caldo, chicos. Bueno, lo he hecho. Gracias. Bueno, el segundo plato entrante son unas chuletitas de lechal, que están súper ricas y muy tiernas. Un poco. Riquísimo. Ah, gracias. Tengo... Gracias. Ah, Elías, como sabes, ¿eh? No. Venga, tomate. Mmm. Espérate que me ponga el cubierto. Yo quiero un café de la casa. Sí, dile a Iñaki que le ponga un poquito de... Sí, ya lo sabemos. ¿Eh? De buchero. Sí, sí, dile que le ponga un poquito de... Yo no quiero. Yo con el postre la tengo, gracias. Ese es mi postre. Bueno, chicos. Qué rico. Uy, ¿esto cómo se come? Y como cruce. Claro. Oscar, ¿eh? Mil hojas con helado y queso. Y helado de queso también. Venga, a ver. ¿Cómo te sabe? Qué rico. Riquísimo este postre y original. Es helado de archicoria, milhoja y crema de queso. Está extraordinario, exquisito. Muy bueno. El vino te estaba esperando. Con nuestros digestivos de la casa. El cholito. Sí, el cholito. De puchero. Esto está riquísimo, ¿eh? Sí, lo ha ido estupendo. Bueno, muchacha. Salud. Salud. Sí. Gracias por ver el video.